El Fan ID, el documento obligatorio que los aficionados tendrán que portar si quieren asistir al Mundial de Qatar 2022, ya puede ser obtenido a través del portal oficial de la Copa del Mundo. Esta identificación solo podrá ser adquirida por aquellos que ya cuenten con entradas y que hayan reservado algún alojamiento en el país del Golfo Pérsico que acogerá el Mundial del 21 de noviembre al 18 de diciembre de este año. La tarjeta, que podrá obtenerse en formato tanto físico como digital, servirá también como visa de entrada para todos los aficionados que viajen al país durante el campeonato, tal y como sucedió en el Mundial de Rusia 2018. Con ella se podrá viajar gratuitamente desde y hacia los estadios mundialistas en los días de partido en la red de transporte público de Qatar. Con el Fan ID, los aficionados podrán acceder a los estadios y permitirá la entrada de transporte gratis por Doha, además contará con otros beneficios que serán anunciados después, destacó Saeed Al-Khwari, director ejecutivo del proyecto. Por otra parte, también durante una rueda de prensa se confirmó que los precios de los hoteles y alojamientos en Qatar durante el Mundial estarán sujetos a la oferta y la demanda, aunque se adelantó que habrá alternativas a partir de los 80 dólares por noche.